Música Buenos días Buen día En este programa 1 más 1 Ayer el Poder Ejecutivo emitió un decreto En el que declara de Seguridad Nacional La emisión de pasaportes electrónicos La Dirección General de Pasaportes Ha sido objeto de noticia en los últimos tiempos Por el desorden que hay allí Y el déficit en capacidad para atender los requerimientos De la gente que quiere renovar pasaportes Para sacar pasaportes nuevos Se hizo un concurso recientemente Para la emisión de pasaportes análogos Las libretas de pasaportes en nueva Y así poder satisfacer Esa creciente demanda De este instrumento de viaje Tan importante Pero lo que el presidente ha planteado A través de un decreto Es para aplicarse de manera paralela A resolver esta crisis Porque El transfer de pasaportes manuales A pasaportes electrónicos Requiere de tiempo Y requiere de recursos Ha sido declarado De Seguridad Nacional En esta situación Y que bueno Vamos a ver lo que va a ocurrir A ver si nos ponemos también a tono Con los nuevos tiempos ¿Verdad? Hoy la tecnología ha avanzado mucho Y ya no es necesario andar Con este pasaporte Así que Hay que esperar Bueno Hay que decir también En este sentido Alberto Que esta declaratoria Que hace el Poder Ejecutivo En materia De declarar Como parte de la Seguridad Nacional La Da una solución A la crisis Que hemos visto Con el tema De la entrega En los pasaportes Hay que destacar también En este sentido Que estamos hablando De como ha aumentado Significativamente también El número de dominicanas Y de dominicanos Que utiliza este documento Para viajar En el país Estamos hablando Que según datos Que se daban Extraoficialmente hablando Habían pasado De menos de un 40% De la población A un cerca De un 70% De la población Que está En estado activo Solicitando entonces Este servicio Lo cual Evidentemente También explica Que además de La falta de planificación De que no se tuvieran Las proyecciones adecuadas Pues evidentemente También esto Fue de alguna manera También caldo de cultivo Para que la situación Llegara hasta este nivel Y la oferta De que en este momento Se active La libreta electrónica Creo que pone al país También En condiciones De mejor Actualización De esa arquitectura Del sistema También de información Internacional De los dominicanos Y las dominicanas Que viajamos Fuera del país Por otra parte Amigas y amigos Televidentes Ayer La vispero Político Se adorotó En el Congreso Nacional Cuando fueron presentados Una serie de proyectos De contratos De préstamos Con organismos Internacionales Total de 6 Que el Congreso Debe de ratificar La oposición Política Especialmente El partido De la liberación Dominicana Se puso bravo 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 Muy bravo Y se retiró De la Cámara De diputados Donde se discutía Esta situación Hay algunos préstamos De estos Que son Vitales Para terminar obras O iniciar otras De interés De alto interés Nacional Por ejemplo Ahí está la presa De Montegrande Que todavía Necesita más recursos Para poder Hacerse las obras Colaterales El embalse Ya está prácticamente Hecho El gobierno Ha inaugurado Un proyecto Habitacional Que se construyó Con antelación A la inauguración De la presa Para reubicar allí A los campesinos A las familias Campesinas Afertadas Por las obras Conectas A la presa Y que bueno Que eso lo hayan Hecho con tiempo Y hayan hecho Virtualmente Una ciudad Moderna Porque le han Incluido Electricidad Agua potable Parques Escuelas Bueno Todos los Todas las condiciones De servicios De servicios Esto es muy Muy pero muy importante Pero faltan Los canales Faltan los Los acueductos Que se van A beneficiar También De esa Obra Y falta Algo que es importante Para los campesinos La entrega de tierra Para trabajar Porque no lo podrán Hacer en la zona Afectada por la presa Y todo esto Son promesas Que están en proceso De cumplimiento Según Algunos Grupos De la zona Requieren Pero el tema Es que falta Dinero Para hacer Estas obras Y hay unos 43 millones Que están destinados Precisamente para eso Para esto Pero bueno Ahí está La verdad que el país Está bastante Endeudado Bastante Endeudado Pero parece que no hay De otra Porque posibilidad De incrementar Los ingresos Vía Aumento De los impuestos Es remota Por lo menos Por ahora En el marco Del contexto electoral Es difícil Es remota Casi imposible Así es Bueno Este es un total Hablaban de 628 mil Más de 628 mil 600 millones De dólares 628 628 Millones de dólares Lo cual A pesar de que En términos Digamos que Del cotidiano Y del ciudadano común Es mucho Realmente No es una cosa Tampoco De la gran mente Si se suma así Si pero En el marco De las inversiones Que se están planteando No es No es necesariamente Una cifra Digamos que Exorbitante En comparación Con otras Que vimos En algún momento Y que llama La atención Precisamente Y ojo No es que estemos Evidentemente De acuerdo Con la política De endeudamiento Creo que hay que Aumentar Los niveles De fiscalización De la ejecución De estos préstamos Que se hacen Pero no menos cierto Es que esos mismos Grupos Que hoy se retiran Eran los grupos Que en el pasado En sus propios gobiernos También Se reía De quienes reclamábamos Y de quienes reclaman En el hemiciclo Hoy día también Que se ejecuten Estas partidas presupuestarias El tema es que es un círculo vicioso Tú necesitas fondos Para poder ejecutar proyectos Que por la medida Que coge prestado Tienen mayores limitaciones Para iniciar obras Y mejorar servicios Básicos De la población Hoy en día La carga De la deuda externa Es muy alta Para un país pequeño Como el nuestro Stalin Y bueno Se invierte más Se está invirtiendo más En el pago De servicios De la deuda externa Que las inversiones En áreas básicas Como salud La propia educación Que necesita todavía Mucho más Y servicios Fundamentales Higiene urbana Generación de empleo En la sociedad dominicana Inversión pública Todos los elementos vitales Para la vida Y se nos va Se nos va el dinero En pagar deuda Y en la medida Que cogemos más prestado Evidentemente Más aumenta Ese servicio Eso hay que ponerle coto En algún momento Hay que reflexionar Con serenidad Y no ver solo el problema Entre si Un gobierno U otro Porque es una política Que se ha seguido Y lo peor De todo esto es Que muchos De los préstamos Que se toman No son atendiendo A las prioridades nacionales No hay ni uno Para salud Eso sobre todo A pesar de que se dice De que sí Que tienen el interés De Pero en la parte Pero no Es que muchos De esos préstamos Son ofertados Por los organismos Que lo hacen Y lo ofertan En las áreas Que a ellos Les interesa Que se desarrolle Que no siempre cumplen Con las necesidades Que hay nacionales Te voy a decir La autopista Coral Del Coral Es una obra Interesante Pero ¿Quién te ha dicho Que es una prioridad Nacional? ¿Quién ha dicho Que eso está Pero bueno Los inversionistas Hay que le interesa Porque hay que Están los cuartos Claro Entonces hay que Hay que revisar La política De endeudamiento Y yo te diría ¿Qué préstamos Se está gestionando Para mejorar Los servicios Sanitarios De la República Dominicana? Bueno por lo menos Este país está invirtiendo Este país está invirtiendo Apenas un 2% El Producto Interno Bruto En salud Cuando debería invertir Al menos un 6% Como dice La ley de estrategia Nacional de desarrollo Y para ahí no hay nada No se gestiona nada Tú no lo estás viendo Ahora Claro Hay que reorientar Esa política De endeudamiento Porque tiene un límite Independientemente De que la oposición Tenga razón o no A que los motivos De la oposición Sean uno Y la necesidad Del país Sean otro Ojalá que se fuera La bandera Y la consigna De la oposición Orientar precisamente Y reclamar Que los préstamos Se hagan Para la priorización De nuestro sistema Por otra parte Amanecimos hoy Con un nuevo presidente De la conferencia Espicopal Dominicana Así es El Espicopal Tiene nueva cabeza ¿Tú lo conoces? Bueno si Hay referencias técnicas No personalmente Actualmente es el obispo De la vega El obispo de la vega Héctor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez Así es Este es el nuevo presidente De la conferencia Espicopal Dominicano Es un sacerdote Un obispo Ya Con una tradición limitada De un hombre joven Relativamente joven Porque habla de 62 años En la iglesia Esa es juventud Esa es juventud Era Amigo tuyo Aparece a ti Antonio Monseñor Castro Arzobispo Obispo De la diócesis De De Higüey De la alta gracia En Higüey Un sacerdote Que viene Muy de abajo Muy de abajo El es Oriundo de guerra Y trabajó mucho En la provincia De Monteplata En Haciendo Su labor pastoral Luego fue Fue Rector De la Universidad Católica De Santo Domingo Y ahora es El obispo De Higüey Un grande reto Tiene el episcopado Dominicano De dar continuidad Con esos avances Que ha tenido En términos Organizacionales Y políticos La iglesia católica Que si bien es cierto No necesariamente Entran En consonancia Con agendas De derechos Siempre han estado Contestes También a la parte De articular Con las bases Comunitarias De la iglesia Católica Y que muchas partes Y muchos tramos De la historia Dominicana Han jugado un rol Importante Sobre todo Recordemos En el pasado siglo Con el proceso De alfabetización Y demás Pero bueno Hoy día Los retos De la iglesia católica Son otros Tienen mucho que ver Con la articulación Con volver a retomar El poder político Que poco a poco También La iglesia evangélica Pues ha avanzado En toda la agenda Y el accionar Del ámbito nacional Hay que decir Que la iglesia católica También Está adoleciendo De falta de liderazgo Dentro de la misma Conferencia De Pico Pado Porque Fíjate que Es buena La alternabilidad En el poder Y eso lo está Platicando La iglesia católica En la conferencia Pero Hay que decir Señores Que Los presidentes De la conferencia De Pico Pado Generalmente Eran intelectuales En estos casos Han sido rectores De universidades Pero universidades De la iglesia A nivel regional El propio Obispo Que ahora es presidente De la conferencia De Pico Pado Es rector De la Universidad De la Universidad Tecnológica Del Cibao Que es una dependencia De la iglesia católica Es propiedad De la iglesia Católica Y que ya tiene Una matrícula Importante De estudiantes En la región Del Cibao Central Sobre todo Pero Los intelectuales De la Y el liderazgo Que tenía López Rodríguez Por ejemplo En la iglesia católica No lo hemos vuelto a ver Después que él desapareció Ni los liderazgos Como el de El arzobispo De El arzobispo Metropolitano De Santo Domingo Es un hombre Bastante Sencillo Humilde Pero no No ha alcanzado El nivel de notoriedad Que se esperaba De parte de él Y ahora tenemos A dos sacerdotes Repetimos Cuya Tradición Tradición Está muy limitada Su trayectoria Su trayectoria Está muy limitada Al ámbito interno De la iglesia católica Fuera de ahí Se les conoce poco Se les conoce poco Aunque repito Ambos han sido Rectores Universitarios Pero ahí está Héctor Rafael Rodríguez 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 Nuevo presidente El episcopado Dominicano Vamos a ver Si lo invitamos Y ojalá Nos concedieron Entrevista Para que Habláramos De Los temas De la iglesia Y los temas Nacionales Siempre es interesante Oír La voz De los obispos Una línea Además política Y con bases Además para ejecutarlas En estas líneas ¿Y el presidente tiene COVID? El presidente tiene COVID Por segunda vez Por segunda vez Parece que las repeticiones En Luis Ya son constantes Y van a ser constantes No solamente con las aspiraciones A seguir dirigiendo el país Como presuntamente Se tiene concebido Para el proyecto del 2024 Sino también Que ayer El vocero de la presidencia Anunciaba precisamente A través de su cuenta En Twitter Daba la información De que el presidente Por segunda vez Había sido diagnosticado Con COVID-19 Y está recluido en su casa Está descansando Dicen que tiene buen ánimo Él sigue trabajando Porque el presidente No lo para nadie A Luis Abinader No lo para nadie De noche y de día Y de madrugada Y ahora lo está haciendo Desde su casa Por suerte Piense a las personas Que le están dando COVID Que a muchas A muchas Jamás Le han sentido los síntomas Como vivimos Como vivimos Porque están vacunadas Entonces son personas vacunadas Incluyendo el presidente Abinader Y las personas Que están vacunadas Aun cuando pueden Contraer el COVID Los efectos Son menos Transcendentales Son mínimos En comparación Con aquella Epidemia Que le arrancó La vida A tantas personas A tantos Miles de personas Millones Millones de personas En el mundo Y aquí A miles de personas Le costó la vida Esta epidemia Le llevó la vida Le robó la vida A esta epidemia Así que hay que desearle Al presidente Abinader Pronta recuperación Y que lo coja suave En su casa Que se deje añuñar 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 Porque el COVID Tiene consecuencias Dañinas Nadie quiere tener eso Aun cuando esté vacunado Esta es lo cierto Hay que decir también Adalberto Bueno Que ayer como vimos Y como el mundo vio Se celebró una Versión más La número 227 De la independencia De los Estados Unidos Y pareciera que también Además de los grandes Fuegos artificiales Que tradicionalmente Históricamente Se vio Como parte de esta celebración También los tiroteos Lamentablemente Siguen siendo una agenda Reiterada Para la conmemoración De los aniversarios De la independencia Norteamericana Ayer no fue la excepción Un menor número Hay que decirlo Que como se produjo En este caso En el año 2022 Pero igual De manera reiterada Se veían estos tiroteos Que dejaron Más de 6 muertos Veía en la información No, no Ayer fueron 2 Pero hay 10 muertos 10 10 muertos En las últimas horas En los Estados Unidos Esta es una sociedad violenta Y el caso de ayer Un hombre con un fusil En una fiesta En una celebración Un fusil Dando vuelta Y le dio la gana De dispararlo Es que eso es Eso es inconcebible Y resulta que Estados Unidos No le quieren entrar a eso Porque la industria Armamentista Es muy fuerte Muy fuerte Y tiene respaldo Y tiene Exacto Donde está el poder De esa nación Ahora mismo Estados Unidos No tiene una crisis mayor Porque ha reactivado La industria Armamentista Con la guerra De Ucrania El gran país Beneficiario De esa guerra Se llama Estados Unidos Porque no solamente Ustedes han visto La cantidad de dinero Que se ha invertido En ayuda De Estados Unidos Ese dinero Se queda En los propios Estados Unidos Porque son las empresas Productoras De armamentos De botas De ropa De alimentos La que La que reciben El dinero Estamos hablando Ya de más De 50 mil millones De pesos De dólares En ayuda Pero además De eso Los países Cercanos De guerra Tienen que armarse Y a quienes compran A las mismas industrias A los mismos Estados Unidos Si no fuera por eso Todavía pudiera ser peor Pudiera ser peor Y con consecuencia También a niveles Universales Pero esto Ha dado Estaban los resultados Negativos Que la comunidad Internacional Ya comienza a ver Uno de ellos Es el tema del dólar La devaluación Del dólar Tiene que ver Con que Estados Unidos Está emitiendo Dinero inorgánico Dólares inorgánico Y el Congreso Se lo ha autorizado Que lo haga En la mayor proporción Que nunca antes Se había visto En los Estados Unidos Pero esto De que los ciudadanos También tengan posibilidad De comprar armas Como si de usarla De un juguete Y de usarla Usarla De esta manera Porque se ha usado De esta manera Es muy Pone la imagen De Estados Unidos Por el suelo En materia de seguridad Porque Ay Dios mío Cuánta gente Está muriendo Gente inocente Esta vez Personas inocentes También Pero en En las escuelas Tú no ves con frecuencia En las escuelas Los casos de tiroteo En Estados Unidos Hay que decirlo Tienen también Un discurso De soporte Detrás de ello Que tiene mucho que ver Con el avance Del conservadurismo Que conecta Bastante bien Con este discurso De autoprotección Pero que vemos En la práctica Que cotidianamente Hablando Lo que sirve Para desastres Como ese O lo que ocurre Y vemos con frecuencia También en escuelas Que es otro De los blancos Más frecuentes En las que se producen Estos tiroteos Y se pierden vidas Bueno Damas y caballeros Vamos a tener que hacer Una pausa Así es Vamos a la pausa Y volvemos Hoy tenemos dos entrevistas Una con el ingeniero Gilberto Reynoso Director ejecutivo Del gabinete de agua Y otra Con Altagracia Paulino Presidente Así es Vámonos a la pausa Pero recuerde Que usted también Tiene la posibilidad De acceder A todas las informaciones Que se producen En este telematutino Uno más uno Accediendo a través De nuestra cuenta En Youtube Ahí puede conseguir Todas las informaciones Y todos los programas Grabados Para su disfrute Quédese con nosotros Damas y caballeros Continuamos aquí Con uno más uno Nos acaban de informar Que el invitado nuestro Para el día de hoy Gilberto Reynoso No podrá venir Porque tiene problemas De salud Así que le deseamos Pronta recuperación Ayer Amigas y amigos Televidentes Continuó el debate Con relación A las cámaras De cuentas El debate En el congreso Básicamente Ustedes saben Hay un informe Favorable A que se le haga Un juicio político A los integrantes De la cámara de cuentas Que ha estado Impulsando principalmente El partido Revolucionario Moderno O los representantes De ese partido En esa comisión Los de la oposición Se oponen Y consideran Que no hay necesidad De hacer este juicio Político Aunque si son partidarios De que se le impongan Naciones Así es A todos Los integrantes Son tres Damas Y dos caballeros Lo que integran Ese organismo Todo esto indica Que esto va para largo 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 Que va para largo Y también Que en el mismo Calendario De la agenda Legislativa Dentro de las prioridades Que tiene el congreso No se ve No se vislumbra Por lo menos La posibilidad Que efectivamente A pesar de que se envía Al senado de la república Esta recomendación De aprobarse Este informe Que recordemos Para ser aprobado Amerita De un total De 127 votos Porque necesita Dos terceras partes De la composición De la cámara De diputados En este caso Este conflicto Recordemos Sobre todo Tiene Algunos elementos Que a pesar De los avances Mostrados En un momento Determinado Por la cámara Con la emisión De las autoridades Especiales Que han permitido Que la república Pues pudiera De alguna manera Avanzar En alguno De los expedientes Que tiene sometido A la acción De la justicia En este momento Y que el ministerio Público soporta También de igual manera Se ha señalado Como ha sido Ha tenido un entuerto Para poder avanzar Significativamente En la emisión De otras auditorías Precisamente Como parte De los preliminares Del informe Se planteaba O se acusaba Más bien A que algunos Integrantes Algunas integrantes De la cámara Se oponen A que salgan A la luz pública Algunas auditorías Que están pendientes Y que también Pudieran servir Como vimos También en la opinión Pública Parte de este proceso Ha tenido Dimes y diretes A quienes Integran ese pleno Y la verdad Es que Amén De que se disuelva O no Se ven pocas posibilidades Por lo menos Desde fuera De que este proceso Pudiera llegar A una solución No va para largo Porque estamos En campaña electoral Y los diputados Y los senadores Están tratando De reelegirse Son muy pocos Los que Están pendientes De otra cosa Que no Si no están De reelegirse Ellos Quieren promover A otros En sus respectivos Partidos Y por tanto Nosotros vamos A tener Unas sesiones De la Cámara De Diputados Y de la Cámara De Senadores Frecuentes Todos los días Tampoco los miembros Las tres Y los dos Integrantes Del organismo Han mostrado Capacidad alguna O deseo alguno De ponerse de acuerdo Aunque estén los mínimos Tú hablas De las auditorías Que se niegan A firmar O a avalar Las mujeres Pero ellas alegan También Que hay auditorías No, decía De parte y parte Decía Que el presidente De la Cámara No ha querido Darle discurso Y entre eso Se plantea La de Hacienda Y es que En todos los casos Se alegan Irregularidades De parte y parte Se tiran Las irregularidades Son manipulación Política Básicamente O sea El interés nacional No está primando No, no Ahí evidentemente Está en la Y esa es una situación Que repetimos Parece que no se va a resolver Rápidamente Aún cuando hayan Determinadas Sanciones Que podrían ocurrir De parte de la Cámara De Diputados Pero el juicio Político Se aleja Se aleja Y vamos a tener Yo creo que esperar Para que esto Se solucione Aún cuando se Adoten algunas Sanciones Que esperar Que la Cámara De Cuentas Sea cambiada Y esto va a ocurrir En el próximo gobierno No en el actual Definitivamente Que esa es La situación Mira Hay algo Que quisiera comentar Stalin Y es La extensión Del metro Hacia Rosal Carrizo Es un proceso Que marcha Aceleradamente Pero hay unos obstáculos Que el gobierno No ha podido vencer Para que En diciembre Como ha prometido La obra sea Inaugurada Para Satisfacción De Decenas de miles De personas Que tienen que Desplazar De Rosal Carrizo Hacia La capital O la provincia De Santo Domingo A ejercer Sus labores Cotidianas Ya sean Laborales Educativas O comerciales Y cuáles son Los obstáculos Hay tres empresas Que se han negado A Se han negado A retrasado La construcción Del metro Que se niegan A aceptar Las cotizaciones Que se han hecho De los terrenos Que serían afectados Por estas empresas Y hacer la movilidad Adecuada Hay alguna Como una plaza Comercial Que se llama Lama Que yo no entiendo Por qué Porque tiene terreno De más Y se está alegando Ahora que hay Intereses partidarios Ahí metidos Que no quieren Que se inaugure El metro Las autoridades No han hablado De esto No que no lo hacen Poco se ha sabido Al respecto La verdad También es que Recordemos Que es Una práctica No, no No se ha ventilado Formalmente Lo que también Si pudiéramos Quizás ahí Intuir Que es una práctica Habitual Es que solamente Cuando se declaran Precisamente Terrenos De orden O de interés Público Hay mucha gente Que quiere multiplicar Como los peces En la canasta Que quiere multiplicar El costo Real De los terrenos Y esto pudiera Ser uno de estos elementos Lo que indiscutiblemente Tenemos que destacar Es que hay que recordar Que el bien Común Debe prevalecer Sobre la parte De los intereses particulares Y eso es una máxima También Que en democracia No es excepción Para que se cumpla Y además El Estado Tiene mala fama En indemnizar A las personas Que resultan afectadas Por la naturaleza Pero hay que suponer Que Que el Estado Tiene que pagar Lo justo Y que Tiene que existir Una tasación Por parte De los organismos Correspondientes Y que en función De esa tasación Se haga Pero lo cierto es Que son tres Los que se oponen Porque el resto Está bastante Bastante avanzado La parada El metro Ya es tan Definida Y las obras Físicas Avanzadas Yo cruzo con mucha frecuencia Por ese tramo Y vivo observando Porque Cuando se construyen Obras como esta También hay obstáculos Que entorpecen A la gente Que se moviliza por ahí Y yo quiero que se acaben Pero además El desarrollo Hay que Eso es desarrollo Eso es Bienestar para la gente Hay por ejemplo En el kilómetro 14 Hay un sector Habitacional amplio Que no se veía Desde la autopista Porque había unas Cazuchas Que lo impedían Bueno pues todas Esas cazuchas Desaparecen Con lo del metro Y ahora Supongo que están felices La gente que vive En ese En ese amplísimo sector Que pertenece Al municipio De Santo Domingo Oeste Amplísimo sector Digo Altamente poblacionado Poblado Ese sector De por ahí Y el resto De las instituciones Han cedido Todo el mundo Bueno Estamos hablando De un tramo amplísimo Yo creo que Hay cientos De personas Que fueron afectadas Por la construcción De esta obra Tan esperada Para El gran Alcarrizo El gran Alcarrizo Si porque Los Alcarrizo Un sector Mire señoras y señores Los Alcarrizo Vive más gente Que las Cinco provincias De la frontera Junta Vamos a decir Si usted junta La población De la provincia Independencia De la provincia De Pedernales De la provincia De Alpiña De la provincia De De Dajamón Tiene más que Los Alcarrizo Tiene más población Que esas provincias Y Fue un sector Que se construyó Sin una planificación Adecuada Mucha invasión De terrenos También Bueno La gente ocupó Pero también el estado Desalojó gente Y la mandó Y la mandó Para allá Y entonces Los Alcarrizo Se ha ido organizando Se ha ido desarrollando Ha ido creciendo Tiene Las principales cadenas Comerciales Del país Están ahí Ya O sea Y los bancos Y en material de servicio También Con limitaciones Claro Pero tienen Y han ido Teniendo que Unir una calle Con otra Que no podían Comunicar Por la cañada Porque no Con una fuente Eso ha ido avanzando Poco a poco Pero vive Mucha Mucha gente Y su fuente De trabajo Sus lugares Para estudiar Sus lugares Para mercadear Productos Están aquí En el gran Santo Domingo Y cruzan Para este lado De manera Que ojalá Ojalá Se pueda Resolver Ese tema Por lo menos Por lo menos Uno espera Que el gobierno De una información Sobre qué Es lo que está pasando Porque Ahí no se ha aprobado Un palazo Que se llama ahora No son Picasso Un palazo Un palazo Un palazo Y por otra parte Stalin Aunque las elecciones Próximas Son las Municipales Un país Presidencialista No Pero los presidentes Están en la calle Los candidatos A la presidencia De la república Y oler Fernández No para A ver No para Literal Están en la calle Pero Movilizando A sus Partidarios Por todo Este Un nacional Ustedes saben Que la campaña Debe ser Interna En los partidos Sí Ellos alegan Que es interna Pero hacen manifestaciones Y proselitismo En espacios abiertos Interna Y con discursos Además que van Más dirigidos Al resto de la población Sobre el alegato De supuestamente Hacer crecer Sus filas Y hasta por los medios De comunicación Sí Estamos en plena campaña Electoral Aquí nos va a costar Mucho trabajo Lograr Lo que otros países Tienen Las campañas Limitan a tres meses A tres meses Y Limitar además En cuanto al accionar De los partidos políticos Porque los partidos No tienen derecho A afectar a terceros En sus movilizaciones sociales Y están afectando Tercero Que no son Necesariamente Opositores Entre sí No Ciudadanos comunes Y poblaciones comunes Que es afectada Por suerte Por suerte Señoras y señores Y hay que resaltar También lo positivo La violencia Está desapareciendo Reduciéndose al mínimo Al interior De los partidos políticos Tuviste este proceso De inscripción De candidaturas Que se hizo El pasado fin de semana Lo hicieron Sobre todo Los PRMistas Sobre todo Y también El PLD Y el PLD Era alegría O era Democracia Realmente No se reportaron Como en ocasiones Anteriores Aquí los periodistas Tenemos que salir A contar monertos Cuando Se producían Este tipo De actividades Partidarias Ojalá que sea así Y que estas elecciones Transcurran Sin ningún Trauma Así es Es lamentable Que la política dominicana Y como de hecho Es una frase muy popular Que los muertos En campaña Nadie los paga Precisamente Porque Es una mala tradición Una mala tradición Que históricamente Como parte De lo que se supone De la democracia Como marco De las elecciones Se producen En el marco Y recordemos Incluso Que en el caso De las elecciones De 2020 A pesar de la pandemia No fue la excepción Tuvimos Casos lamentables Como uno Que recuerdo En el Simón Bolívar Que precisamente Apenas abriendo Los colegios electorales En una En una de los recintos Que fueron habilitados Para eso Se producía Y se daba la información De que Se materializaba Una muerte Respondía en ese caso A un empleado Del club de profesores De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y lo recuerdo con claridad Porque es alguien A quien conocí Y efectivamente Son de esas muertes Que tontamente Y lamentablemente Se producen En el marco De procesos electorales Que reiteramos Deberían ser Simplemente Una fiesta En la democracia Donde si siguen Ocurriendo muchas muertes Es en el tema De los feminicidios Así es Y alarma En el nacional Van 41 muertos En lo que va de año Y esto es Muy triste Que todavía Estemos recurriendo Señores Para dirimir Conflictos Entre parejas A la violencia Machista Estamos hablando De las muertes Pero recuérdense Que también hay agresiones Y las mujeres Suelen sobrevivir Pero el impacto Que esto tiene También En el ámbito De los hogares Y en el ámbito De la comunidad La comunidad Es terrible Y la verdad Que el país Ha tratado De hacer esfuerzo Por superar Esta cultura De violencia Y esta cultura Machista Pero falta mucho Falta mucho Por hacer Falta mucho En ese sentido Y no hay una cruzada En la que Contra este Fragelo En el que Se involucre El Estado Dominicano Las organizaciones Sociales Los propios Partidos políticos Las iglesias No lo hay No lo hay Al contrario Todavía Y las escuelas Todavía En este país Persisten Instituciones En educar Desde ese modelo Machista Desde el modelo Machista El hombre El jefe La mujer La subalterna Y eso es lo que Cuando la mujer Se revela Eso es anormal Y la respuesta De la violencia Para someterle A la obediencia Y la obediencia De la muerte Quitarle la vida O darle balazo Palo De todo Que terrible esto Tenemos que educar Señores En la convivencia pacífica Y en el respeto mutuo Y las relaciones Entre hombres y mujeres Si no funcionan Que terminen Que terminen No se acabe el mundo Porque terminen Y están equivocados Lo que siguen predicando Que hay que soportar No importa lo que sea Pero hay que soportar Porque es un mandato De Dios Un hecho lamentable El pasado fin de semana Veíamos precisamente Un ejemplo de ello Acá mismo En el sector de Villa Consuelo Se producía Y esto se daba En el marco Del espacio de trabajo Ella trabajaba En una banca De apuestas deportivas Y tenía De hecho Estaba siendo acompañada De su hija De una bebé De dos años Aproximadamente Y en ese marco Pues finalmente De unas estocadas Le dio muerte Posteriormente Fue perseguido Por las autoridades Y bueno Terminó también Con su vida Terminó con su vida La zona del puente La 17 Pero Hay lo que hay que superar En los medios de comunicación Es el nivel de morbosidad Es el nivel de morbosidad No lo hagamos Que lo veíamos Eso no ayuda Eso no ayuda en nada Busquemos datos De los agresores Digamos ¿Quién es ese bandido? ¿Cuál es? Esa es una ¿Quién es ese bandido? Esa es una sección importante Porque en el caso De estos particulares Como también En el caso Del padre San Juan de la Maguana Que le quitaba la vida A su hija Estamos hablando De hombres Que no necesariamente Mostraban públicamente Un patrón Violento Que es parte también De esa acción pedagógica De cómo la cultura machista No solamente está impregnada En gente Que visiblemente Puede haberse agresivo Sino que está Como parte De esa práctica cotidiana Al manejo De los medios De comunicación Ah sí El moro Los medios Inconscientemente Alimentamos el moro Inconscientemente Estamos buscando Ese tipo de detalles Cuántas puñaladas Le dio Cuántos balazos En qué circunstancias Hay los niños Que estaban viendo Óigame Todo eso Lejos de crear De beneficiar A la sociedad Lo perjudica Porque alimenta El moro Como tú has dicho Hay que tratar De ver Buscar más De los agresores ¿Qué está pasando? ¿De dónde se educó Ese individuo? ¿Por qué pasan Todas estas cosas? Para buscar soluciones A un problema Que es de violencia Es de violencia De violencia machista Y que no tiene respuesta A las estructuras Muchos de las víctimas Pero poco de los De los victimarios Pero ahí hay un elemento Y yo destacaría Alberto quizás Para cerrar en ese comentario Dos aspectos Uno tiene que ver Con la falta de respuesta De las instituciones Que usted planteaba Que es parte también De ese marco De violencia estructural Que se ve Y aquí quizás destacar La importancia De que a través Sobre todo De la educación Que se ha insistido Se disminuyan Las resistencias A que el currículum educativo Y recordemos que fue Por el actual Ministro derogado Una orden departamental Que precisamente versaba Sobre la posibilidad De transversalizar El currículum educativo Es decir De dar información En el marco De la currícula educativa Preuniversitaria A infantes Y a jóvenes Que ingresan O que forman parte Del sistema formal De educación En las escuelas dominicanas Y que esto no se tenía Como una respuesta Y lo segundo Es recordar Que el feminicidio Termina siendo El máximo eslabón De una cadena De violencias Que es sucesiva Que es sistemática Y cuando el feminicidio Se produce Es porque efectivamente Ya había otras formas De violencia Que estaban activadas Esa violencia Que me hizo con la pela Con la pela Normalizada Normalizada Estamos creando Definitivamente Stalin Es terrible Lo que pasa En la sociedad Y por tanto Si la sociedad No se para En dos patas Como decimos Y dice Esto es intolerable No va a pasar nada No importa el estado No importa los guardias No importa los tribunales No importa los 30 años Los 40 Los 50 La sociedad Tiene que decir Es intolerable Que se use La violencia Para educar a un niño O para las relaciones De pareja Dirimir los conflictos internos O las relaciones De tío general Porque aquí En un accidente de tránsito La gente quiere hablar Por el machete Por un parque La cosa Es una cultura de violencia La que tenemos Necesitamente que enfrentar Pero bueno Damas y caballeros Se nos acabó el tiempo Y Altagracia Paulino Ya está aquí Ya está aquí Y los miércoles Son de ellos Así es Vámonos a la pausa Y en breve regresamos